El varecito máximo amigos, el varecito del 100 Este si nos va a soltar como 500 luces, van a ver El video que todos han estado esperando amigos La revancha contra la reino del genio Ya saben que esta maquinita es muy buena para soltar premios cuando no le apuesta a salvar Aunque la ultima vez me ganó humillantemente De hecho las ultimas dos veces que le jugamos nos ha humillado bastante Pero hoy amigos me siento tan afortunado porque le acabo de ganar a la Free Cocktail Y es tan difícil ganar a la Free Cocktail Así que pues si le gané a la Free Cocktail Por qué no veo por qué no ganarle a esta también Vamos amigos que hoy tiene que ser un gran día Hoy tiene que ser un gran día de bares, gran día de premios, gran día de bonus El chance, hasta el chance me va a dar premios hoy amigos Ya saben que este y este casi nunca sueltan nada Ni este tampoco Mira 600 pesos ahí, buenísimos, con ese me recupero Uy 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 me está gustando este día amigos Me está gustando, estamos ganando bastante, mira Mira un barecito, así nomás de chill, de relax De... 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 puro de 600 por favor 300 600 Vamos amigos un premio asasasasazo de 600 Ya le vamos ganando Tenemos 1800 pesitos Más lo que nos suelta este tiro Más lo que lo doblamos Más lo que lo doblamos otra vez Tenemos 1800 cerrados amigos Nada pasa nada Esa era... Esa era como una propina para ti Para que veas que yo si te quiero Te aprecio Y te doy todo mi corazón Tengo 1500 otra vez Pero... Mmm... Esto apenas comienza amigos No crean que ya estamos tristes No crean que ya estamos humillados Esto apenas va comenzando Y hoy me toca regresarte Hoy me toca regresarte Todo lo que me has hecho sufrir A ver si aquí sacamos algo Aunque no creo Casi nunca sale nada 079 amigos 079 es el número de la suerte Del día de hoy Uy un barecito de 50 Ese es bueno eh Ese es bueno amigos Aunque no se lo apostemos Pero vean 1, 2, 3 Luces creo 60, 100 Y 3 minis 180 pesos nada más El de hace rato estuvo buenísimo 600 600 pesos me dio verdad 300 pesos Gracias 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 Reino de genio Ya le iba a decir free cocktail Y luego se me pone celosa Ya saben Fortuna Ay el fortuna Me saltó premio Por una vez en su vida 600 Y barecito de 60 Barecito de 60 Y 60 pesos No manches Ese Bueno de perdida Soltó algo Ya que el fortuna No suelta nada nunca Uy 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 Nah chance No seas gacho Chance Amigos Ese premio Es para que me saliera El trenecito O algo así chido Si no para que no se la haces de emoción El primer premio grande Que nos de amigos Con eso nos vamos Nada de que No vamos a seguirle Vamos a seguirle No 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 Ya aprendimos la lección Primer premio Bueno Que verdaderamente Que verdaderamente valga la pena Nos vamos Porque no quiero bajar Porque no quiero bajar Porque no voy a perder el día de hoy Aunque ya lo estoy perdiendo Pero Dúdenme suerte Dúdenme suerte amigos Ayúdenme a recuperarme Y a ganarle Es nuestro tercer juego Después de años En la Free Cocktail Y nos sale un barecito más Acuérdense amigos Que a veces Los bars chiquititos Con poquitas luces Son los mejores Dos luces Y este no fue el caso Este bar fue asqueroso No me gustó para nada Otra vez Los premios locos Nada de chance Ese sí que está Completamente loco Porque es una Basura Nunca suelta nada Y otra vez el chance Es que es una pérdida amigos Pérdida Tras pérdida Tras pérdida Tras pérdida Tras pérdida Tras pérdida Cuando te sale el chance No seas así Ay vamos Que recuperadota amigos Recuperadota Con ese premiazo De 600 Otra vez Otra vez el de 600 Doble premio De 600 amigos Una tercera Por favor No un chance Es que vean Son 180 pesos Perdidos ahí 13, 9 Sí 180 Pesitos perdidos Cada que me sale El chance Y el fortuna Por dos Le voy perdiendo Muchísimo Uy 900 Vamos Tengo 900 Ya no lo voy perdiendo Tanto Pero dame uno de 600 Porfis Y sentí que iba a salir El bar de 50 El bar de 50 Vamos a darle la bendición Amigos Maquinita Reino del genio Te quiero mucho Eres lo más bello Que he visto en este mundo Ese no me va a dar nada Con el fortuna Con el fortuna amigos Premio nunca antes visto Premio nunca antes visto Ya saben que ese fortuna Nunca suelta nada Es más codo que tu tía 990 pesos 990 pesos Y no me puedo subir No puedo subir De 1000 Amigos Estoy todo el rato En 1900 800 600 Y así Pero no va No subo No subo Será que si nos alcanzaremos A recuperar 300 Con este llego a 1000 Por lo menos Con este llegue a 1000 Me faltan 500 Para recuperarme Me faltan 8000 Para ganarme Varecito Por favor Te deseo Toda la suerte Varecito Te deseo Con todo mi corazón Te deseo En una estrella fugaz Oh 600 Que premiazazo Casi nos recuperamos Estamos Estamos yéndonos Para arriba Eso si se los aseguro Eso si Queda claro Estamos yendo Para arriba Y el chance Ya hace rato Que no me salía Chance Te voy a decir algo Hace rato El fortuna Me dio un premio De 600 pesos Y tu no me sueltas Nada Nada Eres una basura Estábamos yéndonos Para arriba Pero Se está complicando La situación Un varecito No me vas a dar Un varecito En serio 600 Excelente premio Llegamos a 1200 Es que los premios De 600 amigos Como me suben Le ganamos Uy otro de 600 Dos seguidos Con este ya le vamos ganando Y si me sale un buen premio aquí Nos vamos amigos Pero con ganancia Super increíble Pero no me salió Me estoy manteniendo Por lo menos En lo que le echamos Y estamos cerquita De ganarle No chance No me hagas esto Por favor Ya sé que no me vas a salir No necesitas recordármelo 5-5-3 Casi me sale el bonus Varecito Amigos Con este tal vez Podemos terminar Bueno Tenemos 1170 Ojalá Ojalá Y está complicado Pero 2 de 600 Te pido Nada amigos Le pedí 2 de 600 Y me dio 2 de 60 Le faltó un 0 Nada más A cada uno Fortuna Yo tanto Que te presumo Y mira como me tratas Amigos Está bien Está bien complicado Jugar aquí Pero No sé Está bien entretenida Esta máquina Y está bien Está bien loca Pero Nada Nada De nada De nada Recuperamos Nuestros 1500 Y ya nos estamos Yendo para abajo Otra vez Nada Es que Puro de 60 Puro de 60 Puro de 60 Nada Puro de 60 Y otra vez Puro de 60 Nos va a salir un bar Por fin Nos va a salir un bar No manches Ojalá que este Sí sea bueno El varecito máximo Amigos El varecito de 100 Este sí Nos va a soltar Como 500 luces Van a ver 558 luces Que caigan en puros De 600 Y 300 700 Mil 20 Amigos Y ni siquiera Con ese le ganamos Pero nos recuperamos Bastante Amigos Ahora sí Por poquito Poquito más Para ganarle Poquito más Para ganarle ¿Vieron cómo Esos bares Aunque no los apuestes Son un premio Súper increíble Hija de tu madre ¿Por qué no me das Un premio así Chido ahorita mismo Para ya Para ya dejarte en paz Toda la vida Si te gano hoy No vuelvo a jugar Y si te pierdo Tampoco Ah es que Después de un buen premio Siempre estoy viendo Que me da puro de De por dos Y no vale la pena ¿Ves? Por dos Por dos Por dos Recuperamos 1200 Y así como lo recuperamos De rápido Lo estoy perdiendo Ojo Me va a soltar 660 Yo ni siquiera Me emocioné Porque dije Nada me va a soltar El chance Y el chance No me va a dar nada Pero amigos Premiazo de 600 Ese no me lo esperaba 300 Bien Bien Ay Dios Diosito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Ni modo amigos El que no arriesga No gana Ya saben Ya saben Que el que no arriesga No gana Y a veces Hay que arriesgarnos Para ganarlo todo Pero hoy Me está saliendo mal El juego Hubiera 300 Pesitos más Me gusta doblar aquí Pero que difícil Es ganarle Pero cuando le ganas Te aseguro Que te llevas Un premio Gordo Pero si le ganas Una de cada Cinco veces Que juegas Pues no No vale la pena Amigos Nada Mira nomás Ya ni siquiera Ah no Si me alcanza Un tiro más Amigos Beséenme suerte Crucen los dedos Ojalá que este tiro No sea el último Que este tiro Me salve la historia No reino del genio Te estás pasando De la raya Tenemos 90 pesos Vamos a picarle Por 15 A cada uno A ver si así A ver si así Hacemos algo mejor 15 a cada uno Amigos La mitad De lo que le apostamos Normalmente Ya le perdimos Todo Pero No manches Y aquí le perdimos Todavía más Si lo doblo Amigos Si Vamos a tratar Es doblarlo Otra vez a la izquierda Porque en esta casa Siempre caen seguidos Ahí está Recuperamos 120 Seguimos igual Quiero recuperarlo Amigos Quiero recuperar Nuestro juego Si todavía No tienes todo Perdido Todavía tienes Una oportunidad Una buena señal Nada chance Te paso Este rosca Neta Que eres lo peor Que ha existido En el planeta tierra 15 a 15 Naranja y coco Amigos Ya la neta Lo doy todo Por perdido ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que me trates así? Si supieras Lo que nos pasó Hace rato Con la Fruit Cocktail Amigos Le ganamos Hace rato La maquinita Imposible De la Fruit Cocktail Y a esta Le estamos perdiendo Vayan a ver Cómo le ganamos A la Fruit Cocktail